¿Qué es una pirámide? Vamos a hacer una pirámide de base cuadrada Tiene un vértice superior y el resto de vértices están unidos a ella Lo que tienen de especial las figuras como las pirámides y los conos que veremos más adelante Es que el volumen es un tercio del área de la base por la altura Es decir, es un tercio del cubo que se formaría El cubo sería más grande Entonces calcular el volumen de una pirámide no es muy complicado Imagínate que te digo que el lado del cuadrado es 5 y la altura es 10 Solo tendrías que hacer un tercio del área de la base que es el lado al cuadrado 5 al cuadrado por la altura Y esto es 250 partido 3 83,3 periodo Pero imagínate que te pido El volumen de un tronco de pirámide ¿Qué es un tronco de pirámide? Pues es una pirámide A la que le quito la punta Imagínate que se la quito por aquí ¿Vale? El tronco sería esto ¿Vale? ¿Cómo calculo el volumen de eso? Bueno, vamos a suponer que nos dan el lado del cuadrado Que es 5 La altura de la pirámide mayor La altura de este trozo Que es ¿Cuánto es? 10 Y la altura de este trozo Que es Vamos a ponerle 4 ¿Cómo calculo el volumen del tronco? ¿Cómo calculo el volumen del tronco? Podría calcular por ejemplo El volumen de toda Y restarle el de esta chiquitita ¿No? Voy a hacer el volumen de la grande Que sería Un tercio Del área de la base Por la altura Que sería 14 en total Y el volumen de la pequeña Ah Tengo un problema Que no sé lo que mide esto ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿Cómo? No sé esto Este trocito No lo sé El área de la base Del pequeño ¿Qué podría hacer? Sí Si eso es lo que voy a hacer Pero ¿Cómo calculo este lado? A mí solo se me ocurre Una cosa ahora mismo Hay otras maneras de hacerlo Pero a mí se me ocurre Voy a hacer este triángulo ¿Vale? En este triángulo Yo sé que esto Va a medir la mitad del lado ¿Vale? Esto Mide 2,5 Sé que esto mide 10 Y esto mide 4 ¿No? Por tanto Esto completo Va a medir 14 Entonces Por semejanza Si a esto Le llamo X 2,5 Tiene que ser A 14 Como X Tiene que ser A 4 Y X Sería 4 Por 2,5 Partido 14 Y esto me da 0,714 Pero este trozo Es la mitad del lado Nada más Es la mitad Sería igual que esto Esto como es un cuadrado Esto es la mitad del lado Entonces el lado pequeño Voy a ponerle a este lado grande Para no confundirlo El lado pequeño Va a medir 2 por 0,714 Que es 1,428 Y ya puedo calcular El volumen De la pirámide pequeña Que sería Un tercio Del área de la base 1,428 Al cuadrado Por la altura Que sería 4 Esto es 116,66 Y esto es 2 1,719 Los restos Y el volumen del tronco Es 116,66 Menos 2,719 Da 113,941 Esto es Lo más importante De estos problemas ¿Vale? Esto Cómo sacar esto Para luego Calcular el resto De las cosas